Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno, y en tiempos de pandemia, todos tendemos a buscar de alguna manera la armonía, la tranquilidad. Y qué mejor si esto se puede aplicar a la educación. Eso es lo que hace Florencia de Estefano. Bienvenida Florencia. Que sos... Tienes un montón de títulos, pero me parece que fundamentalmente sos licenciada en educación, sos docente. Y también sos profesional en el área del yoga, del mindfulness y lo aplicás a la educación. ¿Cómo es esto? Contanos. Bueno, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, contarte que es sumamente importante llevar estas disciplinas a la educación porque ambas son disciplinas completamente, primero milenarias, ¿no? Todos lo saben, ¿no? De alcance universal, son filosofías prácticas y que apuntan justamente a desarrollar y a la salud en todos los aspectos. Física, emocional, mental, espiritual, ¿no? Y entonces esto es clave para la educación hoy. Entonces apuntan básicamente tanto el yoga como la práctica de la atención plena al desarrollo integral del ser humano, ¿sí? A poder desarrollarnos, a poder conocernos en esencia, a poder auto-observarnos en lo cotidiano, a poder parar. Bien. A ver, conectarse con las emociones. ¿Cómo lo aplicás en la práctica con los chicos? ¿En un grado? Hablamos de nivel primario. Claro. Bueno, tanto para la práctica de la atención plena como para el yoga todo lo que tiene que ver con la respiración es clave porque la respiración está íntimamente relacionada con nuestro sistema nervioso. Es decir que es como una llave, les decimos, ¿no? Incluso con los niños lo hablo así, ¿no? Como poder pausar es enseguida conectar con nuestra respiración y ingresar ese sistema nervioso. Entonces en la medida que conectamos con nuestra respiración podemos aquietar, ¿no? Esas emociones y transitarlas de otra manera, conocerlas desde otro lugar. No nos olvidemos nunca que todo lo que tiene que ver con las tensiones emocionales, físicas, mentales, van a repercutir enormemente en un salón de clase, ¿no? Entonces en la medida que podamos trabajar todas estas tensiones físicas, emocionales, mentales, van a mejorar el clima de aprendizaje y van a mejorar el ambiente y así pago a hacer todo el aprendizaje. Entonces trabajamos muchas técnicas de respiración y de relajación. Y las técnicas de respiración nos ayudan a conectarse con la emoción y en vez de dejarla a un lado, escucharlas, ¿no? Empezar a nombrarlas, ver bien qué me pasa, qué siento. Y desde ahí, como dicen algunos maestros orientales que a mí me encantan, abrazar la emoción, ¿no? Recibirla. La respiración y los distintos ejercicios me permiten eso, justamente recibir la emoción. Y para finalizar, Florencia, ¿qué experiencia has tenido aplicando esto en los grados, en la escuela con los chicos? Bueno, en primer lugar, todos los beneficios de esta disciplina yo los veo que repercuten en toda la comunidad escolar. Eso es lo que más me gusta, ¿no? Este proyecto lo hemos llevado a varias escuelas dentro del horario escolar y vemos cómo no solo son los niños los que se benefician pudiendo hacer una pausa dentro de ese ritmo, que a veces es acelerado, ¿no? Desde muchas cosas. Integrar mejor el aprendizaje. Yo creo que es como que permite de alguna manera digerir mejor todo lo que va sucediendo a lo largo de esa mañana, de esa tarde. Y a su vez, esto repercute también en los docentes porque empiezan a ver que son herramientas que los ayudan a generar momentos de silencio. En los padres, porque empiezan a observar cómo los niños llevan todas estas herramientas a sus casas. Cuando les pasa algo, incluso hay papás que vienen y cuentan cómo el hijo les enseñó a respirar o les dijo papi, poné el botón de pausa y respiremos juntos. Como que se genera todo a una cadena, ¿no? Bien. Porque beneficiamos todos de estas herramientas. Hermoso lo que estás diciendo, Florencia. Ustedes tienen todo esto, lo tienen en un Instagram que ¿podés dejarlo? Así la gente te puede consultar. Sí, se llama, bueno, tierra de sol, arroba tierra de sol, que es yoga y mindfulness en la educación. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. 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 Gracias.